Está muy lindo, ojalá que salga todo bien, que hace mucha falta, porque sin asfalto no se puede andar. Pienso que va a ser todo extraordinario. Mejora el barrio, la cuadra, los negocios, los vecinos, y bueno, veremos ahí qué sale de todo esto, cómo queda. Tengo mi bicicletería acá al lado, así que me viene bien para vender más, laburar mejor, más tranquilo, todo más cómodo. ¡Gracias!